¿Cómo está el público virtual en su casita? Muchas gracias, qué bonito, qué bonito público, ¿verdad? En su casa, en su computadora, donde quiera que lo tenga esta pandemia. Qué bonita banda, ¿verdad? Qué bonito foro, ¿verdad? Desinfectado, sobre todo. Lástima que a los de la banda no alcanzamos a hacerle su desparasitada, pero no, no es cierto. De veras, un aplauso a esta super banda de Pepe Zavala, que nos va a acompañar. Una banda muy internacional. Pues yo me vine para Estados Unidos con la intención de buscar el sueño americano, igual que muchos de ustedes, pero no ha sido fácil, no ha sido nada fácil. A mí lo que me costó mucho trabajo, la verdad debo admitirlo, es el inglés. Claro, sí. Me costó trabajo porque llegué aquí y no estaba aprendiendo inglés, pero sí se me estaba olvidando el español, de verdad, digo. Como que se te fractura el cerebro. Para que me entiendan, mi nivel de inglés ahorita está entre el de Sofía Vergara y Don Cheto. ¿No sientes raro estar en un programa sin público? Buenísimo, ya sé, pero sí hay público, pero ¿sabes qué? Qué bueno que nos estemos cuidando, ¿no? Como tiene que ser. Nos estamos cuidando, digo, el tapabocas lo traemos ahorita, el desinfectante, pues, es tequila y por eso te iba a invitar un tequilita. Me parece, sí, pero es que yo no tomo, si no es el mío. Obviamente, producción. ¿Por qué? No, ¿a quién traigo yo? ¿Cómo crees que iba a venir con las manos vacías? ¿Está, te va a gustar, aquí está? Mira, ¿esto es para ti? Ah, no. No. ¿Y para la banda? ¿Este es para ti y para la banda? Ven, burro, y se les antoja viajes. Porque este es el último que salió, que es el añejo. Ah, y este es el caro, ¿no? Ese es el caro, sí. Ese es el caro, pero igual te pone, ¿eh? Sí. Y este es el que nos vamos a tomar ahorita, ¿qué te parece? Bad Boys for Life fue divertidísimo, fue otra cosa. Yo quería siempre estar en una película así grandota de estas, de franchise de Hollywood acá, nada más para ver que se siente ser rico, ¿no? Para ver que se siente estar en un set y el catering, ¿no? O sea, toda la comida que te trae, a ver cómo era. Y sí hay una gran diferencia. ¿Y a Will Smith, tienes contacto con él o no? Sí, sí. Will, yo lo conocí desde antes. De hecho, él fue una de las degustaciones que hice en mi casa de mi tequila. Ah, qué padre. Entonces estuvo ahí rapeando con los mariachis. El tequila. El tequila. El tequila. Me lo tomó con camina. Qué bonita. Queda el castillo. Toma este anillo. Qué bonito. Pero en inglés. Soy malo para rapear. ¿Qué querías? Oye, ¿y le mandaste un mensaje por lo de su esposa? Creo que terminaron, ¿verdad? No tengo ni idea. Yo, la verdad, no me meto en chismes. Ni me importa. Ya ves, ¿por qué preguntas esas cosas? Ni al caso, ¿eh? Síguele, señor. ¿Qué te importa a ti le pregunto? Síguele, síguele. Síguele. Perdón, OK, perdón. Es muy imprudente. Es que toma mucho. ¿Se ha enamorado de ti un narcotraficante? No sé, no. Porque habría que preguntarle a los narcotraficantes si se han enamorado de mí. ¿Tendría algo de malo? A mí, claro que no, pues bronca de ellos. A mí, nada más, nadie me ha declarado su amor. Amigos, producción, gente bonita de Tuna, y tenemos conectado en un enlace directo, en este momento, en Zoom, a uno de los narcotraficantes más buscados. Es broma, es broma. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Salud, salud. Salud, salud, salud. Está dormido la banda. Salud, salud, salud. Salud. Es que estaba, obviamente, investigamos todo y me caía muy bien Champagne. Se me cayó, se me cayó el pedestal tan buena que todo. Dije, ¿qué foto, la neta? La neta, sí. ¿Te irías a tomar un café con ese güey ahorita? Ni, 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 bueno, no me iría ni, no. ¿No lo has vuelto a ver? No. ¿Y si lo vieras? ¿Qué le dirías? No sé, creo que lo ignoraría. Eso es lo, o sea, ahorita en mi vida de él ya no significa nada. Ha sido una amiga para mí desde hace tantos años. También tenemos nuestras cosas en contra, ¿no? También nos decimos, somos como hermanas, entonces también nos peleamos y también nos decimos... ¡Ay! ¡Hola, Capomares! ¡Ya me ha matado! ¿Qué pasó? Casi me caigo, qué barbaridad. ¡Hola, Capomares! ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? Ya está, mi reina, qué gusto verte. Señoras y señores, estamos... Un recuento de las lagartonas, tenían 16 años sin verse, separadas al nacer, que hay del castillo. ¡Fabiola, Capomares, venida! ¡Ahí te caigo! ¡Ya sí te matas! ¿Estás bien? Me atoré, me atoré. ¿Qué pasó? ¿Qué entrada? ¿Sabes qué? Que uno se atora porque pinches tacones no los usa nunca en la pandemia a nadie. Exacto. O sea, de verdad, gracias a ti. A ver, perdón, pero creo que le llevamos ventaja a Fabiola. Sin duda. ¡Ay, por favor! ¡Ay, gracias! ¡Y honor! ¡Honor! ¡Honor aquí, el honor merece! ¡Qué bonito! ¡Y qué honor estar aquí con ustedes! ¡Perdón! ¡P*** de una vez! Yo ya estoy con malas palabras. Ya, ya, pues... No puedes decirlo, no hay por qué. ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué rico, qué rico! Y ahorita lo que más valoras en esta pandemia, en este momento de incertidumbre, lo que más valoras es a los amigos, a la gente que amas, a la familia. Y son las cosas que yo extraño muchísimo, ¿no? O sea, de las cosas que extraño de México, o sea, como hay cosas que extraño y otras cosas que no extraño, son mis amistades, son mis amigas, son el de decir, a ver, vamos a echarnos unas chelas. Ay, sí, y aquí es de todo under schedule, ¿no? Así de decir, la próxima semana yo, la próxima semana no sé si voy a estar viva. O sea, ahorita se me antojó. En Estados Unidos, la fiesta es de 9 a 11 de la noche. No, te ponen la hora para terminar. Te ponen la hora para terminar. Nosotros no conocemos eso. Y aparte... Y a mi marido. Bueno, perdón. Pero ayer, por ejemplo, que estaba yo aquí, o sea, me di cuenta de lo mucho que quiero a esta mujer, porque estaba yo aquí en Los Ángeles y yo no entiendo venir a Los Ángeles sin saludarla o sin saber... Y te aliciaba. ¿Por qué no le hablaste? ¿Por qué no me aliciaste? Sí, y estaba yo ahí en el hotel y diciendo, ay, qué rico estaría ahorita estar con ella, echarme una chelita, platicar su casita tan a gusto. Vamos a la fiesta, casa de Keido, ahorita todos, muchachos. ¡No, vengan a ser! En la alberca, todos encuerados. ¡Sí! Esta es una sección que inventé que se entitula, está muy bonita y divertida, se llama La chupo, la canto o la cuento. ¿Qué quieres hacer? La chupo o la canto. Ustedes eligen, yo voy a hacer una pregunta, una pregunta un poquito subida de tono y ustedes eligen si la responden o si no, cantan una canción en el karaoke al azar o responden la pregunta. Ah, dale. Ok. Vamos a empezar con nuestra invitada madrina de lujo. Venga. Siempre yo, siempre yo. Del Castillo. Y dice así, ¿a quién le haces el amor? ¿Con quién te casas? ¿Y a quién matas de los siguientes tres personajes que te voy a decir? Uy, 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 ok, ok, ok. Will Smith, Sean Penn y Omar Chaparro. ¿Puedes decirlo o puedes ir al karaoke? ¿Puedes chupar o puedes chupar? ¿Puedes chupar? No, no. ¿A quién le hago el amor? A Will Smith. Ok, ¿le haces el amor a Will Smith? Sí. ¿Por qué? Me caso contigo y mato, ya sabemos, aquí. Entonces, obvio. O sea... O sea, ¿no vas a decir por qué? Por obvias razones que todo el mundo... O sea, un aplauso aquí de Castillo. Oye, Fabi, neta, ¿cuánto tiempo más estás esperando sacrificar tu vida en ese sentido de esperar a un cabrón que venga y que esté a tu nivel? ¿Cuánto tiempo más vas a estar esperando que te la pongan mal? ¿Qué? ¿Qué? Ya no le sirvan. ¿Qué? Perdón, ok. Estamos chupando, tranquila. ¿Va a contestar? Pero voy a contestar, voy a contestar. Hay tres opciones, hay tres opciones. No, pero sí voy a contestar porque creo que tuve un año justamente de muchísimo aprendizaje. Hoy agradezco. Si esa persona estuviera preparado para que yo le dijera gracias, le agradecería de todo corazón porque fue tal mi vergüenza y fue tal el guamazo de vida que yo dije, ¿cuánto más quiero? Sin el hecho de decir, ay, me lavo las manos y es pedo de ellos, ¿no? No, es tu perrito y tú lo bañas. Y si tú te metes en una relación así, eso hay que... Perdónenme. Ay, ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? Así soy, ¿qué tiene? Ahí está. Un saludo para el compa. Y como dijo Fabiola, fíjate. Un saludo para el compa. 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 ¿Cuál fue el momento en que tu esposa se quiso divorciar de ti y por qué? Puedes no contestar y chupar o cantar al azar. No, prefiero cantar porque eso es algo que me duele mucho en el corazón. Y es lo que sabes hacer, cantar. Claro, y si yo supiera cantar, cantaba. Larry Hernández elige cantar al azar en este momento en la tómbola de la chupo, la canto de la... No es la que yo quiera. No es la que tú quieras, es la que salga aquí. Se pasen delante. Ingrata, de Café Tacuba. Ingrata. Venga. Ingrata, no me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas, que me amas. Y no lo hago por nada. Ha revolucionado las redes sociales, brother. Yo de repente digo, este grupero, pero con tacones. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? ¿Con tacones? ¿No han visto a Larry Hernández en tacones? No. A ver, producción, ¡corre, billote! ¡No! ¿Tienes video, güey? Bueno, y ahora parece que me voy a atrever a retar al rey del TikTok, Larry Hernández, a hacer el taca-taca del TikTok. Ustedes juzgan, ¿eh? Venga. De aquí para allá, de aquí para allá. No, yo no puedo bajar aquí, bueno. No, sí puedes. No, si hiciste ese rollo, claro que puedes. Si está oscuro, con tu traje iluminas. ¿Estamos listos? Suelta la música. Tres, dos. ¡Larry, Larry, ya! Oh, ya, ya, ya. Por favor. Oh, ya, ya, ya. No, este güey le dicen cierto. Entiendo porque eres el rey. Entiendo porque eres el rey. Larry, entiendo porque eres el rey. No, no, ya, ya. Oye, pero, oigan, hashtag, ustedes muy bien. Sí, claro. Nosotras casi nos caemos con los tacones. Bueno, no casi, Fabiola se embarró ahí. Oye, Fabiola, no hagas esto. 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 Oye, Fabiola, no hagas esto.